¿Qué me va a hacer a hacer? Sí, peluca, peluca. No, ¿qué me va a hacer a hacer? Vos sos Miguel Ángel Pierri. Ayer hice el pool de los chicos, le digo en serio. Los chicos me decían, vos sos el que te ponés peluca con el loco ese. Bueno, señora, ¿se acuerda que yo le conté esta semana? Yo no me acuerdo si fue esta semana. Le vi loco que Luis Albinoni era la nueva pareja de Miguel Ángel Pierri. Sí, que la novia de él, la esposa de él, se fue con otro a un departamento en Pilar. Bueno, acá hay gran quilombo. ¿Por qué? ¿Quién sos Miguel Ángel Pierri? ¿Cómo es Pierri? Apareció, es morocho, acá está. Ah, es muy parecido a mí. Señora, apareció la verdadera novia de Pierri. A verla. ¿No era la? La verdadera mujer de Pierri, esta era la anterior, esta que está acá abajo, chiquita, que se llama Kaina Rani, muy bonita, que fue actriz y qué sé yo, apareció la verdadera novia. ¿Quién es? Es una mujer policía. Papá, se paraste, papá. ¿Se llama? Exacto. El nene gritaba. El nene gritaba. Se paraste, se paraste. Claro, le decía, yo sé quién mató, yo sé quién mató, pero no podemos hacer este muchachito. Bueno, ¿cómo se llama la verdadera mujer de Pierri? ¿Cómo? La verdadera mujer se llama Vanina Gisela Hussein, es mujer policía. El señor Pierri saltó de acá. No, saltó de acá. De esta, la primera mujer. De Kaina Rani. Rani pasó por ella. Dice Luis Albinoni, que fue Macanuda. Luis Albinoni, que fue Macanuda, lo tuvimos con ella. Sí, hubo mucho quilombo. Se reputeaban porque yo pasé hoy por la casa y hubo un quilombo, chico. ¿En serio? No saben lo que pasó. Luis Albinoni, ahora dice que son amigos de toda la vida, que se quedan en muchos Arlangas. Bueno, y él está con la mujer policía. El nene llora toda la noche. ¿En serio? Toda la noche llora. ¿Me lo dejan encerrado? Lo dejan, no sé, con alguien o con nadie. Pero pará, pará, ¿qué? No, no se escucha tanto. Me está mezclando, me está... ¿Qué nene llora todavía? El nene de Pierri llora. Pierri tiene el hijo este, papá, separate. El que dijo, papá, yo sé, yo sé, yo sé. Separate, ¿qué se llora? No, no sé. Sí, dijo, papá, separate. Dijo, separate, bueno. Les quiero presentar a la mujer de Pierri. ¡Ja, ja, ja! Le montan las fotos. ¡Hablen loco! Bueno, a ver, también porque me mezcló al nene. Sí, porque... Bueno, Pierri se fue con otra. Y se fue con la mujer policía. ¿Quién es la mujer policía? Es Marina Gisela Hussein. Tiene 35 años. Es de Santa Fe. ¡Qué guay! Hubo mucho quilombo, mucho problema. Dice que se conocieron... Dice acá, hace tres meses, en abril comencé a estudiar investigación criminal, quería contactarme con un perito para hacer una tesis, y así fue que sin quererlo, terminé dando con Miguel. Lo vi, dice la mujer policía, y me sentí atraída. ¡Oh! Nació el amor. Chicos, hay mucho quilombo, ¿eh? Ella nació en Chovet. Sí. Sí, nada. Este, dice que todos, su abuelo, sus padres, su hermano, su tío, todos llevan el uniforme de policía. No, la media de policía. Sí, sí, sí. Yo soy la novia oficial, y se armó quilombo, porque cuando llegó Luis Albinoni, mirá. Vamos, para acá. Llegó Luis Albinoni. ¿Yo quién era? Eh, mi fierri. Mi fierri. ¡Gotonazo! Hola, hola, Miguel, ¿cómo estás? Te quiero abrazar. ¡Ay, Miguel! Y de repente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te sentí. ¿Qué tenés acá? Venés las esposas. Sí, porque... ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? No, son de una amiga. Ayer le estuvimos jugando. ¿Y en serio que le gusta atarte? Sí. Que te hace cositas en la cama. ¿En la qué? En la cama, te hacen. ¡Duelen las esposas! Chicos, pero venga, a ver, yo era... Le encontró Luis Albinoni. Las esposas en el bolsillo. Señora, Luis Albinoni le encontró las esposas, porque la pierre juega con la mujer policía. ¿Y qué es ella que le dijo ahí? Hola, papi. Hola, papi le encontró las esposas. Hola, papi. Y un gran quilombo empezó a tirarse de todo. Así para vos. Y le dijo, nunca más, nunca más te hago la comida, Miguel, le dijo. ¿Tiene la llave? Tenemos todo. ¿Tiene la llave? Ya se terminó el tema, ya me cansé. Tengo la llave. Ay, chicos, no se puede abrir esto. Bueno, no importa. No se puede abrir. Chicos, no tiene que ser. Bueno, Karen, pero puedo cocinar. ¿Podés, así? Sí, a ver, me ha... Cocinar. ¿Podés todo? Todo, lavarme las manos. Bueno, listo. Bueno, un gran quilombo. ¿Tiene la llave? No tengo la llave. No, no es para salvo. Sí, cuénteme. Se armó gran quilombo, señora. ¿Tiene la llave? No tengo la llave. A mí es el ar. ¿Podés así cocinar y hacer el PNT? Bueno, no hacer el PNT, anda, anda, anda. Bueno, después me cuento. Pero, acláremelo, Luisa Albinoni. ¿Es la novia? Al final, ahora, Luisa Albinoni, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que es amiga, soy amiga de Pierdes desde hace mil años. Yo la ayudé y la contuve mucho en los momentos malos y viceversa. Así. Bueno, muy bien. Gracias, Rinaldi. Le quedó muy bien el cabello, le digo. Sí, está furioso. Mire, mire, mire. Muy bien. La tos te molesta todo el tiempo.